Ayer se realizó una operación en la bolsa en la que el grupo de Carlos Cecilín compró acciones de una empresa petrolera que tiene una parte importante de inversión en las aguas someras del Golfo de México. Un campo, Sama, esta empresa se llama Talos y esto significa que ya va a empezar a explotarse ese yacimiento que tiene mucho petróleo. De modo que en la sociedad pública-privada, Pemex va a chachorarse con más del 50%, 50 más o menos. Ya se tiene ya el potencial y va a garantizar a mediano plazo, ya no vamos a estar nosotros en el gobierno, pero a partir del 25 empieza la producción y en el 29 pueden estarse extrayendo de 150 a 180 mil barriles de aso de petróleo crudo. Olmeca, es decir, ligero, de muy buena calidad, el que tiene más precio en el mercado internacional. Entonces, celebramos que esto se haya dado el día de ayer. Además, sea una empresa mexicana y tres empresas extranjeras, una estadounidense y dos europeas, pero sí es algo importante. Pensando en el mediano y en el largo plazo, porque todos quisiéramos que ya no se siga usando el petróleo, combustibles fósiles, pero va a llevar tiempo. Y no es lo mismo tener petróleo que no tenerlo, porque de esta manera garantizamos nuestro consumo interno y garantizamos que no haya aumento en los precios de los combustibles. Es importante la participación del Grupo Carso de Ingenieros Slim, porque ellos tienen plataformas de perforación. Entonces, no van a tardar mucho. Esa es una muy buena nota. ¡Gracias! ¡Gracias!